Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin, en Slytherin noe. Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno pues si estás seguro mejor que sea. Gryffindor. Gryffindor. Dándole comienzo a esta guía locuendo de este juego. Miren ahora está Albus para comenzar el año. Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy Albus Dumbledore vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos Harry. Así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos Harry. Así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Por ejemplo. Esta misma mañana me despiste y vi con una sala llena de ranas de chocolate. Por ejemplo. Esta misma mañana me despiste y vi con una sala llena de ranas de chocolate. Pero cuando regrese las ranas de chocolate se convirtieron en pinches y asquerosos cangrejos de fuego. Ahora sube las escaleras y a clase. No llegues tarde. Ahora sube las escaleras y a clase. No llegues tarde o te quitarán puntos para Gryffindor. Hola a todos. Después de que fue eliminado el video de errores de videojuegos y película de Harry Potter parte 1. Aunque las otras partes siguen aquí. El video vuelve nuevamente ya que esta vez es una guía locuendo de Harry Potter y la piedra filosofal juego PC. En el pasado video también hablé de Harry Potter y la cámara secreta juego PC. Así que también haré una guía de ese juego. Pero se dará muy pronto y las películas de Harry Potter se va a hacer una crítica para esas películas después de estos dos videos. En el caso de que me falte una parte de este juego o del próximo en el video como las clases de vuelo o los partidos de Kidditches os mostrarán en mi cuenta de respaldo próximamente. El link de mi cuenta de respaldo aparecerá en la descripción del video y si faltan más cosas en el video de las que he mencionado esas también aparecerán en mi cuenta de respaldo pero tengan en cuenta que esos videos se harán sin locuendo. ¡Hey Harry! ¿Te acuerdas de mi? Ron Wesley. Mis hermanos Fred y George tienen algo que enseñarte. Sígueme. Hola Harry, yo soy Ron Wesley. Mis hermanos Fred y George tienen algo que mostrarte. Sígueme. ¿Qué crees que estoy haciendo, idiota? Sígueme, Harry. Hola Harry, podemos enseñarte a defenderte por Hogwarts. Como eres de primer año, tienes mucho que aprender. Síguenos y te enseñaremos una lección secreta. Como este es el primer juego de Harry Potter, tienes mucho que aprender. Luego te veo en la clase de defensa contra las artes oscuras. Nosotros te daremos el tutorial de cómo jugar Harry Potter en la piedra filosofal juego PC. Te esperaré en la clase de defensa contra las artes oscuras. Buena suerte, Harry. Te vamos a enseñar a trepar. Corre hacia la estantería y no pares, subirás solo. Te vamos a enseñar a trepar. Sobre la estantería hay una grajea vertibot de todos los sabores. Corre hacia el libro con las teclas que puedas y búscanos en la siguiente sala. Sobre la estantería hay una grajea vertibot de todos los sabores. Recoge todas las grajeas que puedas y búscanos en la siguiente sala. Bueno, voy a subirme a este librero para atrapar la grajea vertibot. Espero que nadie lea los libros que hay en ese librero. ¡Vamos! 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 Muy bien, ahora vamos a saltar Corra hacia el borde y pulsa el botón saltar para cruzar de un puto salto Si te caes puedes subir y empezar de nuevo Búscanos en la siguiente sala Tomaremos el atajo y te veremos allí ¡Vaya! ¡Pero sigues el canijo de potercillo! Es Pips el porter gay, siempre está armando lío A Pips no le gustan los de primer año, así que ten cuidado Maldito Pips de mierda voy a lanzarte un hechizo Mierda mi varita mágica no funciona o es que no aprendí ningún hechizo todavía No nos dicen que tu sitio está eterno ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le estás pillando el tranquillo! En Hogwarts encontrarás todo tipo de regalos mágicos. Para seleccionar uno, pasa por encima de él. Las ranas de chocolate te dan energía. Es divertido recoger grajeas vértigo de todos los sabores. También las estamos recogiendo. Necesitamos 25 grajeas, Harry. Vuelve cuando las tengas todas. Ven a vernos y te indicaremos el camino para ir a clase. ¡Qué grajeas tan asquerosas! Hay una con sabor a mocos, otra con sabor a cermen y otra con el sabor a la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias, Harry. No lo habríamos hecho sin ti. Necesitamos las grajeas para unos... experimentos. Toma, este cromo es para ti. Te lo has ganado. Sube por la salida secreta sobre las estanterías para dar tu primera lección de hechizos. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! 留itte. ¡Buena suerte! ¿La cuesta se da esta? ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 lo que te conviene. Soy el profesor Kirrell. Hoy vamos a aprender a protegernos contra la magia oscura con el hechizo flipendo. Mira mi varita. Luego mantén pulsado el botón del ratón y repite el patrón. Suelta el botón cuando estés listo. ¡Fuipendo! ¡Fuipendo! Ha sido un esfuerzo poco firme, Potter. Practica más. Cinco puntos para Gryffindor. Vuelve a intentarlo, Potter. ¿Vue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Potter! Soy Nick Casi Decapitado, el fantasma de la casa Gryffindor. Esto es un libro para guardar partida. Cuando lo toques, tu partida se guardará automáticamente. La partida se reiniciará desde este punto si te desmayas. También podrás cargar una partida guardada desde el menú principal. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Papalalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡擊 beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Flippendo! ¡Flippendo! No se le puede lanzar hechizos a fantasmas. ¡Flippendo! Voy a destruir este jarrón. ¡Flippendo! 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 En este juego las graficas se siguen y siguen yendo a la mierda ¡Flipendo! Estos hechizos son los más fáciles ya que no se tiene que mover el ratón ¡Flipendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!